Fernando, quiero empezar reconociendo el esfuerzo y la dedicación que le has puesto a este proyecto, a este foro. Agradezco al rector la invitación y a la directora ejecutiva de licenciaturas. La invitación, un honor para mí también compartir la mesa con el doctor Carlos Morales, habiendo escuchado su exposición, realmente queda poco que decir. Yo quiero ser breve, son tres aspectos los que quisiera abordar, transparencia, democracia y justicia electoral en ese orden. En cuanto al tema de transparencia, me parece importante señalar para qué nos sirve, más allá de todos los antecedentes y más allá de cómo ha evolucionado la figura. Yo creo que hoy en día tenemos que tomar en cuenta la transparencia y el acceso a la información pública, el poder de entes fundamentales, nos sirve para fiscalizar, para supervisar a los actores de gobierno, de tal manera que podamos estar seguros de que lo que están haciendo es lo correcto y lo adecuado. Además, como ya decía el doctor Morales, esto nos ayuda a combatir la corrupción y a someter a las autoridades a una rendición de cuentas. Porque siempre, la verdad, es muy fácil quejarnos de lo que hace la autoridad o no estamos de acuerdo, decir que hay mucha corrupción, que eso, además de que es cierto, nos deja a nosotros los ciudadanos con la idea, con la sensación de que las cosas no se están haciendo bien. Pero, ¿cuál es nuestra labor o qué podemos nosotros hacer para evitar estos actos de corrupción? Simplemente someter a las autoridades a un escrutinio, a una rendición de cuentas. Yo sostengo la idea de que los servidores públicos deben estar como si estuvieran en una caja de cristal. Es decir, todo lo que haga un servidor público debe ser transparente. Todo lo que haga un servidor público se debe saber. No puede hacer nada el servidor público que no pueda estar sometido a un escrutinio. Y eso nos lleva a una franja muy delgada también entre lo público y lo privado. Las actividades privadas de un servidor público también pueden ser sujetas de escrutinio y yo digo que sí. Creo que es riesgoso también, de cierta forma, para el servidor público. Pero sobre todo, por ejemplo, cuando se someten al voto popular los servidores públicos, ¿nos interesa saber sobre su vida privada? Yo creo que sí. Creo que es muy importante. Además, es difícil de determinar hasta dónde llega una franja entre lo público y lo privado. Pero me preguntaban el otro día, bueno, ¿tú votarías por un candidato que se filtraba alguna información de que es infiel y de que tiene un amante? ¿Y vale la pena preguntarse eso? Yo creo que sí, porque los valores que tenemos como personas en lo privado son los que se trasladan al ámbito de lo público. Si una persona no es confiable en su vida privada, ¿cómo podríamos suponer que lo sea en su actuación como servidor público? Yo creo que es muy importante, pero también creo que es muy riesgoso eso, porque llega a, incluso a pasar las fronteras con límites que la propia Constitución establece en materia de libertad de expresión, que dice que no debe meterse con la vida privada. En fin, sin embargo, son temas de discusión. Como ya nos decía el doctor Morales en su posición, el tema de transparencia lleva muchos años evolucionando y todavía se están fijando fronteras o límites de hasta dónde puede llegar. También yo creo que no nos debemos quedar solo con la información en poder de entes públicos, sino también el derecho a la información, desde mi perspectiva, debería abarcar la actividad de los medios de comunicación, no solo escritos o masivos, sino incluso también en los que se difunden en internet. Porque de repente se puede difundir información que no está sujeta a control, a verificación, que no sea verdadera y la gente puede asumir como cierta estos detalles, esta información que se genera. Por otro lado, también temas de transparencia. Yo creo que la máxima fundamental es la que ya en algún discurso nos decía Benito Juárez sobre la austeridad republicana, al hablar de la rosa medianía, que decía que los servidores públicos en el régimen republicano no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, ni dedicarse al ocio y a la disipación y amasar fortunas, sino cumplir de acuerdo con la ley sus funciones y mantenerse en la honrosa medianía de acuerdo con la justa retribución que la ley establece. Esta máxima es una máxima para mí, un principio general de rendición de cuentas. Lo que debe hacer el servidor público es cumplir con la ley y no ir a servirse del erario público. Cosa que me parece muy criticable. Nosotros decimos los servidores públicos, todo aquel que llega a ocupar una función pública y que tiene la opción de meter la mano en el erario público lo hace, actos de corrupción sin duda muy generalizados. Pero la corrupción no está en las autoridades, está en la sociedad, porque nuestras autoridades no vienen de otro planeta ni de otro país, son parte de nuestra sociedad, es una muestra representativa y para eso sirve un sistema electoral. Las elecciones, el sistema representativo conocido como democracia representativa, nos sirve para tomar una parte, una muestra representativa de la sociedad con todos sus valores, con todos sus vicios y sus defectos y llevarla a ejercer funciones públicas. Para eso sirve el sistema representativo, que es lo que confundimos con democracia. Es decir, casi siempre que hablamos de la palabra democracia, ya estoy yo pasando al segundo eje temático, cuando hablamos de democracia todo el mundo piensa en elecciones, democracia igual a elecciones o lo que es democrático es electo, pero no es así. La democracia es mucho más profunda, ya nos decía en su exposición el doctor Morales que la transparencia es un elemento fundamental de la democracia, de un Estado democrático. Y también lo son los derechos humanos y también lo son los principios de alternancia en los cargos de gobierno y muchos otros aspectos forman parte del modelo democrático de Estado de Derecho que se ha construido como un paradigma hoy en día y que todos los Estados aspiran a ser calificados como Estados democráticos. Entonces, ¿qué es lo que contiene la democracia que va más allá de las elecciones? Pues una serie de principios y valores, una serie de fundamentos en su modelo de organización que son casi casi como una receta. Un Estado para ser democrático debe respetar derechos humanos, contar con un principio de división de poderes, que sea efectivo además, contar con alternancia, en los cargos públicos, un modelo de transparencia y rendición de cuentas que también nos lleva hacia el combate a la corrupción. Para eso se ha creado, por ejemplo, en nuestro país todo un sistema nacional de transparencia y todo un sistema nacional anticorrupción en el que participan los órganos de transparencia. Pero bueno, el modelo democrático entonces es mucho más profundo que la democracia representativa, que el simple proceso de ir a votar en una elección. Y eso nos lleva al tercer eje temático. Les dije que quería ser breve y lo seré porque me interesa mucho más si ustedes tienen todavía tiempo y disponibilidad de entablar una charla, una plática o una retroalimentación a todas estas ideas, creo que valdría mucho la pena. Entonces, me pasaba yo al tercer eje temático de la justicia electoral. ¿Qué busca la justicia electoral y qué tienen que ver los dos primeros conceptos con este tercero? Precisamente lo que busca la justicia electoral es darle una calidad democrática al sistema de gobierno de nuestro país a través de la transparencia en los resultados de la elección. Porque durante muchos años, por mucho tiempo, se dudaba del resultado de la elección. Decía, bueno, oficialmente ganó esta persona y no había mayor forma de verificar, de validar el resultado de la elección. Hoy tenemos un sistema dentro del modelo democrático y con todos estos atributos que yo les comentaba, que necesita de la justicia electoral para legitimar o darle certeza y legalidad a los procesos electorales. Lo que hace la justicia electoral es decirnos, una vez hecha una revisión y una supervisión, si los resultados de la elección son válidos o no lo son. Es decir, se transparenta la elección. Lo que hacemos los tribunales electorales, tanto en general como los tribunales de las entidades federativas, es darle transparencia al resultado de las elecciones. Hoy mismo nosotros tenemos en el Tribunal del Distrito Federal la calificación de las elecciones locales, entre ellas las de jefe delegacional. Hay una elección que estuvo muy competida, bueno, todas las elecciones estuvieron muy competidas, pero hay una cuyos resultados son muy cerrados, la de Gustavo Amadero. Y el tribunal tiene que transparentar esa elección para que las partes queden de acuerdo con el resultado, para que estén conformes, para que estén seguros de que hubo legalidad y certeza en ese proceso. Una elección que tiene una diferencia de 1.900 votos, casi el 0.7%, o sea, menos del 1% de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Las dos partes están presentando sus medios de impugnación y lo que tiene que hacer este tribunal en el que yo participo es darle transparencia al resultado. Que la ciudadanía y las partes que participaron en el proceso estén conformes, estén de acuerdo, estén seguros de que lo que se hizo fue legal y por lo tanto eso aspira a darle un mayor nivel democrático a nuestras instituciones. El que gobierne gobernará con mayor legitimidad si se ha revisado el resultado de la elección. Y no solo en esta que estoy poniendo de ejemplo, sino en cualquier proceso electoral, muy parecido a lo que sucedió en 2006, en la elección de presidente, el resultado fue muy cerrado, hubo dudas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación calificó la elección y dijo, el resultado está en la elección. A través de generar confianza en estas instituciones y a través de la transparencia con la que se actúe en los tribunales electorales, se puede consolidar el modelo de Estado democrático de nuestro país. Y le toca al tribunal, a los tribunales electorales, transparentar la actuación de los entes públicos, o sea, de los institutos electorales, la de los partidos políticos y la de los propios candidatos que participan en las contiendas. De tal manera que es un ejercicio de transparencia finalmente el que hace esta serie de tribunales, como también es un ejercicio de derechos humanos, porque lo que hacemos al final de cuentas es la protección de derechos políticos electorales de los ciudadanos. En términos generales, estos son los tres ejes temáticos que quería yo abordar, transparencia, democracia y justicia electoral. En cuanto a la transparencia, recordar nada más que la transparencia es para mí el principio básico de rendición de cuentas que nos ayuda a erradicar o eliminar la corrupción. La democracia es un modelo que no se limita sólo al voto, sino que contiene una serie de principios y valores con los cuales debe organizarse el Estado y la justicia electoral nos lleva a la transparencia para lograr la consolidación democrática del Estado. Son los ejes fundamentales de la temática que quería yo desarrollar el día de hoy con ustedes y espero que haya algunas reflexiones también. Muchas gracias.